Ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. El ciberacoso o el ciberbullying es cualquier técnica que utiliza una persona malintencionada con el propósito de generar indisposición, molestia, daño, acecho a otra persona a través de algún medio electrónico. Allí destacamos algunos tipos de ciberbullying o ciberacoso que ocurren a través de plataformas digitales como lo son el grooming, que es uno de los delitos entendidos como el engaño pederasta. Generalmente este tipo de delitos son cometidos por un adulto contra una persona menor de edad. También existe el sexting, que es aquella técnica a través de la cual se intercambian, por ejemplo, mensajes en un chat con contenido sexual y ese contenido sexual luego se puede configurar en información que alguno de los dos o más personas que están interactuando en un sexting la utilicen para extorsionar a una persona y aparece otro tipo de ciberacoso que se llama la sextorsión. La sextorsión entonces es también un tipo de delito que me hace utilizar material sexual de un tercero para amenazarlo, amedrentarlo en términos de que lo voy a querer publicar en alguna red social o hacerlo público. Y también tenemos otro tipo de delito entre los más frecuentes que es el stocking. El stocking es un tipo de acecho electrónico que es muy, digamos, relacionado con cómo una persona puede llegar a investigar a otra a través de sus redes sociales, contenido público en Internet y que da lugar a que de repente muchas de las personas que tenemos una cuenta en red social seamos vigilados o acechados silenciosamente por efecto de que esa persona nos está siguiendo, está sabiendo qué estamos haciendo, de repente conoce nuestros gustos y pudiera utilizar esa información en contra nuestra por efecto de que quiere perseguirnos o de que quiere extorsionarnos luego con una llamada y que sabe dónde estamos, qué hacemos o incluso quiénes son nuestros familiares, configurándose también delitos de extorsión producto de que sé de ti y utiliza esa información en tu contra para amedrentarte. Un fenómeno bien interesante que se da con el ciberacoso de tipo stocking, acecho electrónico, es aquel que de alguna manera configura que una persona nos persiga o quiera perfilarnos producto de la misma información que nosotros publicamos en redes sociales. Entonces, pues una recomendación muy importante que todos debemos tener en cuenta es que controlemos y también decidamos qué tipo de información estamos publicando en nuestras redes. Evidentemente las redes son importantes para mantener comunicación con otras personas, pero debemos de tener en consideración que no se trata de que hagamos nuestra vida pública en las redes sociales, que estoy aquí en este lugar con esta otra persona comiéndome tal cosa o que mañana voy a tal viaje con tales otros amigos, porque de repente cuando contamos más de la cuenta estamos entregando la información a un ciberdelincuente para que configure algún tipo de delito de extorsión. Entonces, controlar qué tanto compartimos en las redes sociales es la primera recomendación, evitar compartir más de la cuenta. Hay muchas personas que por su rol público quizás lo hagan, pero también nosotros desde nuestra realidad cotidiana, pues sí, que sí vamos a compartir, pensemos dos veces qué vamos a compartir y hasta qué información vamos a dar para que de repente ese stock y no ese acecho electrónico no se configure en una extorsión. Máxime si somos personas con cierto dinero, máxime si somos personas reconocidas públicamente, que controlemos eso para no ser víctimas de ese acecho. A su vez, es importante que tengamos en cuenta configurar la privacidad de nuestras redes sociales para evitar que sean absolutamente públicas, que la información que compartamos solamente sea de acceso a las personas conocidas en las que confiamos y no que tengamos un perfil público que cualquier persona desconocida pueda llegar y evidenciar o leer o escudriñar, porque pues en ese aspecto es que se abre muchísimo la ventana de riesgo y es donde tenemos que tomar evidentemente los controles. El ciberacoso tiene inquietudes únicas que pueden ser persistentes. Los dispositivos digitales permiten la comunicación inmediata y continua a las 24 horas del día, por lo que puede ser difícil, por ejemplo, hallar alivio para los niños que sufren este tipo de acoso. La mayoría de la información que se comparte electrónicamente es permanente y pública, si no se reporta o elimina. Una reputación en Internet negativa, incluso para los acosadores, puede tener un impacto en las admisiones a la universidad, los empleos y otras áreas de la vida. Difícil es de notar. Es posible que los padres y maestros no hayan oído sobre el ciberacoso, por lo que es más difícil de reconocer. Cuando se trata de ganar seguidores, tenemos que decidir algo muy importante, y es que si somos una empresa, pues evidentemente queremos lograr que nos sigan la mayor cantidad de personas posibles y queremos contar cuáles son nuestros servicios, hacerlo de manera muy pública. Digamos que ahí podemos tener una red social un poco más abierta, más laxa en aceptar a gente, pero cuando se trata desde la perspectiva personal, pues tenemos que decidir si nosotros nos vamos a considerar un influencer o no. Si somos influencer, listo, entendamos que estamos aceptando personas de distintas perfiles, naturalezas, intenciones, y como eventualmente influencers que seamos, pues tenemos que saber controlar esos riesgos. Pero personas naturales como tú o como yo, o personas que quizás digamos que quieren las redes sociales para un relacionamiento con amigos o familia, pues evidentemente tenemos que controlar allí qué tanto estamos compartiendo y también decidir a quién aceptamos y a quién no. Evidentemente a todos nosotros nos llegan eventualmente solicitudes de personas desconocidas, y es una decisión personal saber a quién estamos aceptando, ¿cierto? Entonces podríamos mentalmente decir, yo no voy a aceptar personas que no conozca y todas esas solicitudes las voy a eliminar. O puede ser que en mi decisión yo decida, por ejemplo, aceptar personas de mi círculo cercano de amigos, veo que una persona me solicita amistad y es amigo de 10, 15 personas, de alguna manera tenemos personas en común y uno dice, bueno, puede ser que esta persona sí la voy a aceptar, y estoy cerrando mi círculo, pero no dejar que aceptemos a todos porque sí o porque simplemente recibí una solicitud, porque ahí estamos corriendo riesgos muy altos de que hayan incluso perfiles falsos que lleguen a nosotros y que pudieran, digamos, tener detrás a un ciberacosador o a un ciberdelincuente.